Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron de manera unánime la iniciativa de ley que actualiza el digesto jurídico nicaragüense en materia penal. El objeto de la presente ley es actualizar el digesto jurídico nicaragüense en la materia de justicia penal, que consiste en recopilar, compilar, ordenar, analizar, depurar y consolidar el marco jurídico de esta materia de conformidad con lo establecido en la ley número 963, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, con sus reformas incorporadas. La iniciativa de ley ordena y depura toda materia penal, lo que fortalece la seguridad jurídica del país. Este digesto integra seis normas consolidadas, 35 instrumentos jurídicos internacionales, 177 normas sin vigencia o derecho histórico, 17 normas penales, sumando un total de 255 leyes o normas jurídicas. Aquí es importante resaltar que en las 293 normas que contiene este digesto, cinco son normas consolidadas que tienen que ver con la ley orgánica de tribunales y con el Código Procesal Penal Militar. En lo concerniente a la reforma constitucional que manda a que en todas las normas que diga Costa Atlántica se debe decir Costa Caribe. Por tanto, eso se aplica a estas normas consolidadas. Noticias 12, Darlen Tellez.